El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunió con una delegación del Frente Amplio encabezada por su presidente, Fernando Pereira. Con los detalles de este encuentro, está en Torre Ejecutiva. Emiliano Wickman, bienvenido. Buenas noches, Emi. Buenas noches, Rosario. ¿Cómo estás? Buenas noches para todos los televidentes. Así es, como tú adelantaste, una delegación encabezada por el presidente de la Fuerza de Izquierda, Fernando Pereira, que fueron recibidos por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para abordar estrictamente el tema del agua. En este encuentro, que no duró un poco más de una hora aproximadamente, bueno, allí el Frente Amplio le entregó al presidente toda la documentación de las gestiones que realizó el Frente Amplio durante los gobiernos de izquierda, pero también las distintas propuestas que han hecho ante los distintos organismos que integra el Frente Amplio, la OCE, la URCEA, el propio Parlamento, bueno, para poder mitigar el déficit hídrico y el aumento de la salinidad que está afectando al área metropolitana. En este sentido, bueno, el Frente Amplio se basó en tres principios. Por un lado, continúa exigiendo que se exonere de la tarifa de OCE, por lo menos en el área metropolitana, aquellos que pagan menos de mil pesos al mes, o quienes gasten, mejor dicho, menos de mil pesos al mes, y también insiste en la necesidad de convocar el Sistema Nacional de Emergencias, el SINAE, que nuclee a la Intendencia de Canelones y la de Montevideo para poder trabajar de manera más coordinada ante la falta de agua en este punto del país. En este sentido, el presidente de la República, por el momento, el tema de exonerar de costos a las tarifas de OCE quedaría descartado. Desde el gobierno entienden que, si la gente está consumiendo menos agua porque está comprando embotellada, ya el agua embotellada tiene el descuento del IVA, el IMSI, y el agua potable, entonces, que se recibe en los hogares a través de OCE, bueno, se está consumiendo menos, por ende, las personas tendrían que estar pagando menos en el servicio mes a mes. Respecto a convocar el Sistema Nacional de Emergencias, quedó de analizarlo el mandatario, no de una respuesta concreta, y no va a haber una respuesta en esta jornada, pero quedó de analizar el tema, y bueno, ver la posibilidad de convocar al SINAE en los próximos días, próximas semanas, según nos indicaban, en los balances que hace el gobierno con el agua potable que queda en el área metropolitana, es decir, con las mismas condiciones, con este aumento de salinidad que ya hubo, bueno, quedarían unos 10 días, unas 12 semanas, si en estas 12 semanas no hay cambio significativo en cuanto a precipitaciones, de todas maneras, según el INUMED, bueno, no lo habría, ahí se puede esperar un mayor aumento de la salinidad, y ahí lo que pide el Frente Amplio es que haya una mayor coordinación, por ejemplo, para poder comenzar a repartir agua, tal es así que la Intendencia de Canelones lo está planteando, y ustedes van a escuchar al Intendente Yaman Duorzi más adelante en nuestra edición central. Pero si les parece, vamos a escuchar lo que decía el Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien dijo que o se está corriendo desde atrás el problema, ¿por qué? Porque no tomó personal en tiempo y forma, unos mil funcionarios, dice que faltan Fernando Pereira. Además dijo que los anuncios de ayer que les dimos a conocer, donde estuvieron encabezados por la Ministra de Economía, y a Azucena Arbeleche, que se crea este fondo para la emergencia hídrica, son de recibos, están de acuerdo. Respecto al encuentro que tuvo con el mandatario, dijo que fue un intercambio positivo. Fue positivo el intercambio. Yo no podría decir que estuvimos ante una reunión en donde discrepamos en todos los puntos. Más bien, muchas de las propuestas que hizo el Frente Amplio, ustedes las han visto en el Parlamento, han sido coincidentes con las medidas que tomó el gobierno. Y eso es bienvenido porque es colocar oído en lo que pueden decirse, son propuestas coherentes, posibles, logrables. Que se haya atendido en primer lugar a la población más vulnerable en el acceso al consumo del agua, nos parece una decisión acertada. Que se haya ampliado a las jubilaciones y pensiones mínimas, eran cuestiones que estaban planteadas planteadas en los documentos del Frente Amplio y son compartibles con los del gobierno. Como que OSE ha corrido este partido siempre de atrás. Desde que empezó a tomar medidas para bajar las pérdidas que hay en la capital, las bajó. Pero las tendría que haber tomado en febrero, cuando de alguna manera también el Frente Amplio planteaba que empezaba a haber una emergencia hídrica, que empezaba a haber faltantes de agua, y que OSE tenía que tomar medidas rápidas entre estas obras de infraestructura y evitar pérdidas. Claro, muchas de ellas no las pudo hacer porque no cubrió las mil vacantes de OSE. Nosotros en su momento dimos nuestra opinión sobre el directorio de OSE, pero es un tema que damos por terminado porque lo que la gente está esperando ahora son soluciones. Ayer empezaron a surgir algunas de las soluciones. Si las planteábamos en el Parlamento como medidas que el gobierno tenía que tomar en forma urgente y luego el gobierno las toma, no podemos estar en desacuerdo el otro día. Hoy estamos de acuerdo con esas medidas. Creemos que hay que tomar algunas aleatorias. Entre ellas, insisto, no cobrar agua como si se estuviera dando agua a calidad cuando el agua no tiene la calidad suficiente, la otra convocar al SINAE y de alguna manera pensar el mediano plazo. Bien, ahí tenían entonces la palabra del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, tras este encuentro con el mandatario. Reitero, por parte de Presidencia de la República, lo que se indica es que la posibilidad de convocar al SINAE, esta estudio, la de exonerar o reducir el costo de la tarifa de OCE, por el momento queda descartado. Se destacó también desde el gobierno que desde que asumió el mandato el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, es la quinta vez que se reúne en estos tres años de gobierno con la fuerza de izquierda, con sus distintos integrantes, no solo con Fernando Pereira, sino también con distintos integrantes y excoordinadores del Frente Amplio. Habrá que esperar a las próximas horas, como vienen imágenes, estuvo presente, además del presidente del Frente Amplio, la vicepresidenta, el integrante del Frente Amplio en el directorio de OCE, estuvo el intendente de Canelones, Yaman Duorzi, y no estuvo presente la intendente de Montevideo, Carolina Cose, vino en su lugar su representante, Guillermo Monsequi, de la Intendencia de Montevideo. Según se nos explicó, bueno, Cose no pudo asistir a este encuentro por razones de agenda, ya que se encontraba en el exterior del país en esta jornada. Habrá que esperar a las próximas horas qué tipo de respuesta da el gobierno a los planteos realizados por la oposición.